Los alumnos de cuarto A y cuarto B. Bandera Argentina, abanderada, Spinelli Sofía. Primera escolta, Pino Lombán Joel. Segunda escolta, Provenzal Gabriel Omar. Bandera Bonaerense, abanderada, Funosa Giara. Primera escolta, Ledesma Maiste. Segunda escolta, Viana Sol. Guardias de Honor. De primero A, Solé Axel David. De primero B, Sosa Fausto Gabriel. Segundo A, Castro Abril Agustina. Segundo B, Goncalve Sofía y Jorquera Mora. Tercero A, Castro Florencia. Por cuarto A, Kécaro Tiziana. Y de cuarto B, Bisordo Sonata Gabriel. ¡Gracias! 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 Gracias.